A lo largo del tiempo Me han puesto muchos nombres Diablo Gato El amante peludo Chupacabras Doble retozón Y la furia naranja Pero para la mayoría soy El gato con botas Foraído Y la furia naranja Jamás te olvidaré Margarita Vivo Rosa Perdón Es hora de que me vaya Margarita